Mi familia, es la primera vez que voy a probar estos tocos. ¿Qué está pasando? ¡Resetable público! ¿Es un tiburón? Es un tiburón pequeño. Es un tiburón. ¡Tiburón! Suscríbete, dale like y comenta. ¡Ahhh! Vale, familia, hemos llegado a la sección de cervezas y es un pasillo enorme. Vamos a probar todas las cervezas mexicanas. ¿Cuál te gusta más? Y con una masa amarga. ¿Modelo? ¿Modelo te gusta más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, pero es la familia. Nos saben todos igual casi. ¡Buenas seres extraños! Llegó el día que todos estabais esperando. Es un día muy importante. ¿Por qué? Estamos en Cancún. Abuelita Romantic, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Bien. Con ganas de salir con vosotros. Tendré una corpita. Oye, pero una pregunta. ¿Qué has hecho esta mañana? Esa es una excelente pregunta. Vale, yo ya no me acordaba de lo que habíamos hecho esta mañana. Estoy probando la corpita. ¿Cuántas has probado? Muchas. No, nunca. Que no tengo ni que no me arrojada. Que no tengo ni que no me arrojada. Pero no estás borracha. No estás bien. ¿Estás bien? ¿Cuál te gusta más? Y con una masa amarga. Modelo. ¿Modelo te gusta más? No. Mira como ahora. Que mi madre cree que... Mira, ¿qué está aquí? Nunca he visto a mi sogra así, ¿eh? Pero ahora lo que toca es ir a comer. Madre mía, hace un sol tremendo. Habíamos anulado el plan de la playa porque se supone que iba a llover. Y me está troleando la vida. Porque ahora no puedo abrir los ojos del sol. No fuimos a la playa, pero la playa vino a nosotras. Cancún es un troleo en el clima, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer ahora es pasar para que mi madre pruebe, pues, los mariscos de aquí, de la región. Porque estamos en zona costera. Que encima, a Mijaila no es fan. No es fan de los mariscos en general. No eres muy fan, ¿verdad? Los mariscos de Cancún... Bueno, depende. No estoy fan, fan para el tipo de comer. ¿Los mariscos de Cancún convencerán a mi suegra o no? Veremos. ¿Qué es lo que más te gusta así de los mariscos de las gambas? Sí, sé que te gustan. El pescado, sé que también te gusta. Pulpo. Ah, mira, a mí también me gusta. Gamba y pulpo son de los que más me gusta. ¿Estáis listas? Estamos listas. Vamos antes de que nos achicharre este sol. A ver si llega la lluvia, por lo menos para que coincida con el tiempo. Vamos. Bueno, mi madre hoy nos ha preguntado. Pero no podemos ir andando al sitio. No, no está cerca. ¿Te da miedo conducir por aquí? El coche. Conducir como una locura allá. Y dale con eso. Y con velocidad para mi madre es ir a más de 40. Vaya. Y la verdad, mi amor. Es ir a 45. ¿He corrido algún día? No, ninguno. Nunca. Sí, mi madre, si no has frenado, que tú te asustas mucho, pero te asustas muchas veces en velocidad normal en la que hay que conducir. ¿Pero qué te parece cómo se conduce aquí en México cuando cambiamos de un carril al otro? Me parece que te has dicho como una locura. Te cambias de la izquierda, de repente. Ya nos vamos, familia. Hemos aparcado aquí al lado de un parquecito. Por cierto, ¿has visto que pone prohibido tirar basura? Multa, 20 mil pesos. Eso, 20 mil. Eso, ahí. Es una buena multa. ¿A ti te parece bien? Muy bien, hombre, claro. A mí me gusta estar limpio. Árbol, verde, hierba, flores, de todo. Mira dónde vamos a comer. Ahí vamos a comer. Aquí, donde hay caracoles. ¿Cómo que caracoles? Pulpo. Pulpo. Un pulpo en forma de palapa, familia. Suena mi tambor. La gente está gozando. Suena mi tambor. Rumbero te estoy amando. Suena mi tambor. La gente está... Hombre, ¿qué tal, amigo? ¿Nos ha reconocido? Claro que sí. Pues venimos... ¡Eh, eh! Que no nos ha quedado. Me ha encantado. Pues venimos a comer. ¿Tu mami o la de ella? La de ella. La mía. La mía. No me he visto. Ah. Estaba de comer tacos mexicanos. Es verdad. Pues ahora venimos a probar los de marisco. Muy buenos, sí. ¿Sí? ¿Están ricos? Sí, sí. Oía a ti, creo, vi que estabas acá. Dije, híjole. A ver si los llevo a ver. Anda, pues. Serio, un abrazo. Pues vamos para adentro, amigo. Sí, sí, sí. Pero bienvenidos. Ojo, eh. El tiburón este. Qué chulo. A ver, Mijuela, pon la cabeza ahí. ¿Para qué o qué? Métete, Mijuela, métete. Aquí. A ver, a ver, a ver. Ven, 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 ven. Di, suscríbete. Suscríbete, dale like y comenta. Nos ha costado 30 tomas. Gracias, amigo. Muchas gracias. Estoy jugando en YouTube. Gracias. Ojo, mira la forma que tiene, eh, mi amor. Qué chulo. Es como la forma de un pulpo, ¿no? Ah, pues sí que está pintadito ahí el pulpo. Qué guay. Familia, nuestro amigo Brian nos va a recomendar las bebidas del día. A ver, ¿qué tenemos por aquí, Brian? Estoy manejando bebidas del día preparadas, sugerencias del día, que son mojitos preparados de mango, maracuyá, fresa, limón y de jamaica. Son bebidas naturalmente preparadas con alcohol. O puede ser sin alcohol también, si les gusta. ¿Quieres mojito? Mojito de limón, por ejemplo. Sin alcohol. Sin alcohol. ¿O con alcohol? Sin alcohol. Sin alcohol. No se haga de la boca, chiquita, carnal. Dos, ¿no? ¿Otro para mí? ¿Otro de limón para mí? ¿Tú puedes? Sí, claro. Para alcohol dos. Es sin alcohol, sin alcohol los dos. Sí, yo un agüita natural también. Claro que sí. ¿Qué te ha parecido el sitio, mami? A mí me encanta, me encanta. Es muy animada. Mac tiene mucha vida. Me encanta. Tiene muchas cosas raras, ¿no? Es extraño. No, y es que te pare que tú llegas en un barco. De verdad, y las ventanas como estas. Sí, son como de camarote, ¿sabéis? Ahí, redonditas. Y como que lleva el timón. Sí, exacto. No, está muy bonito. Aparte, hay muchos camareros. Muchísimo. Y es muy grande. Nos han dicho incluso aquí, bueno, vienen a celebrar cumpleaños y cosillas así, ¿verdad? Sí. Nos han traído una tablet para que miremos el menú. Ahora vamos a echarle un vistacito y a ver qué nos pedimos, ¿va? Y lo que más me ha gustado, el señor que aparca los coches es seguidor, carapán. Sí, eso ha sido lo mejor, la verdad. Vale, estábamos mirando qué tipo de taquitos tenían porque los tacos de marisco son muy populares en zonas donde hay marisco. Tienen tacos de camarón, que son gambas. De caracol. ¿Un break taco de caracol? Pues vas a probarlo. Vas a probarlo, estás seguro que está muy bueno. Tienen taco de cazón, que no sé lo que es. Yo creo que es algún pescado de la región, cazón. De cherna, que tampoco sé lo que es. De jaiba. Pescado empanizado y de pulpo. También tienen taco de pulpo. El de pulpo no, pulpo no. Y bueno, luego tienen empanaditas y demás, pero pues nos interesaba sobre todo los taquitos de pescadito, de porrutos del mar. Estoy mirando también los ceviches, cariño. ¿Os podríais comer, mi madre y tú, algún ceviche en plan medianito los dos? ¿Algún ceviche que te guste? Hostia, es que quiero que pruebes muchos tacos, ¿eh? Igual explotamos otro día para ceviches y demás. Guau, es que esto también podría ser una buena elección. Pero aquí tienen tantos tacos, mira, es que tienen un montón de tacos. ¿Puedo probar de camarón en total y en la calle? Sí. Mira, camarón empanizado, tipo. Pero lo probaste en tacos de guisado, con arroz, frijol... Aquí es diferente. Aquí es diferente, exacto. Yo probablemente me decante por otra cosa, ¿eh? Porque yo los mariscos sí que, pues no es muy aconsejable comer pescadito. Muy a tu pesar, porque eran de tus favoritos, ¿eh? Recuerda los tacos de marisco donde te los comiste, mi amor. ¿Guadalajara? Ah, en la taquería esta tan famosa. No me acuerdo el nombre de la taquería, pero sí de lo amable que fue el dueño. Pasaron a nuestro top 3, ¿eh? Sí. Esos fueron espectaculares y tenía una, no sé, una sazón en esta taquería buenísima, buenísima. Creo que ya sabemos lo que queremos, amigo. Claro, claro. Queríamos probar un poquito prácticamente todos los taquitos, ¿no? Que tienen ahí, mi amor, a ver. Estos de aquí. Bueno, el de calamar seguro, ¿verdad? Sí. ¿Son grandes? Son tacos taqueros pequeños. Pequeñitos. Exacto. Entonces vamos a pedir para mi suegra y para mí, ¿vale? Claro, vais a pedir. Lo que yo te quería preguntar era, ¿cazón qué es? ¿Cazón y cherno? Ok, cherno viene diciendo que es un sacado pequeño, delinuzado, con preparación con mayonesa y chichero preparado. Con mayonesita. Es frío, pero es muy bueno. Cazón, es un tiburón pequeño, que lo delinuzan como un tomatado. ¿Es un tiburón? Tiburón pequeño. Es un tiburón. ¿Tiburón? Hay uno que es tiburón. Guau, cazón. Me preparan un mocazón, que es el tomatado con mayonesa, muy bueno. Muy bien. Y jaiba, imagino que también es otro pescado, ¿no? Exacto. No, ese viene diciendo que es un cangrejo. Ah, es un cangrejo. Todo eso lo tenéis que probar, cariño. A ver, entonces... El de cazón, seguro. Dos de cazón, que esto es tiburón, ¿no? Era el que me habías dicho que era un tiburón pequeño. Dos de tiburón, dos tacos de tiburón. ¿Por qué te me he metido la...? En la cabeza del tiburón. Dos de jaiba. ¿Jaiba qué era? El pescadito desmenuzado. Oh, cangrejo, sí, de cangrejo. Dos de cangrejo. ¿Te gusta el cangrejo? No lo sé. No lo sé. Dos de caracol. ¿No te queda...? Ah, vale, no pasa nada. ¿De camarón seguro, por favor? Sí, ¿de camarón a la vinagreta o empanizado? A la vinagreta, ¿no? ¿Cuál está más rico? El vinagreta está muy bueno, pero también la empanizada está súper bien. ¿O uno y uno y os lo partís, a lo mejor? Yo no me voy a partir nada, o sea, tengo un hambre que me muero. Los dos, el de camarón en vinagreta, dos, y dos de camarón empanizado. Yo creo que de momento esos, y luego si nos quedamos ya con hambre de repetir o lo que sea, unos más. Y los puedo traer por separación o los puedo traer un tato junto y los ponemos para el centro para que los te puedan repartir. Así me gusta. Así me gusta. ¡Eso! Genial, listo, orden lista. Me ha sorprendido gratamente que tengan tanta variedad de animalitos del mar. A mí el cazón es el que más atención me llama porque yo jamás he probado lo que es el tiburón. No sabía de este pescado. Vamos a hacer un juego, ¿vale, Mijaela? Vas a decirle a los seres extraños lo que vas a comer. Chicos, yo estoy aquí en México y voy a probar tacos de mar. Voy a probar los tacos de pulpo, de tiburón, de... Cangrego. Cangrego. Y algo más no lo tengo. Y de jaiva. Hemos pedido 10, 10 taquitos para empezar. 10 que son 5 y 5. Son 2, 2 para cada uno. Compartimos cerveza familia. Mi suegra probó 11 cervezas mexicanas. Y yo también. Y la que más le gustó fue la modelo y la Michelle o algo así. Que lo vean, que lo vean en el vídeo. ¡Hostia! ¡No puedes! Y ahora vamos a compartir tacos. Vamos a compartir tacos. Y tú y yo vamos a pedirnos un mojito. ¡Eso! Un mojito ya... Sin alcohol, ¿eh? Yo también quiero un mosquito. Te voy a enseñar cosas mexicanas. Por ejemplo, ¿Cómo se anuneste? Fí atenta. Fí atenta. En mexicano. Ponte trucha. ¿Cómo? Ponte trucha. Como el pescado. Como ponte atento. Con cuidado al loro. ¡Ojo! Con cuidado ya aquí, pero ponte... Trucha. Ponte trucha. Trucha. La trucha es un pescado. Ahora, mira. Esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No lo sé. Sí. ¿Yo te hago así? ¿Qué significa? Es sí. ¿Ven? No. No, no. Ven, no. Sí. Por ejemplo, hazme una pregunta. ¿Tiene hambre? Ah. Madre mía. No sabía que aquí hay diferentes formas. ¡Ojo! ¡Mamma mía! Big Johnny nos trae nuestros mojitos. Encantado, amigo. ¡Ojo! Ah, son vuestros mojitos. Sí, es verdad. Ay, ya se la borra aquí. Amigo, el de mi suegra, cargado, cargado de alcohol. No, 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 mentira, mentira. Sí, 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 tú pones mucho alcohol, ¿eh? Mentira, mentira, mentira. Es que hay que trácter por la mañana, ¿eh? Sí. Por la noche. Ya casi está, ¿eh? Ya casi está. Qué bien huele, ¿eh? Y todavía no lo han servido. Una de las cosas que más me gusta de aquí es que todos te lo preparan delante. Mira, la chica, ¿cómo te llaman? Nos va a preparar el consomé. Caldo y camarón. Madre mía. Qué potente. ¡Oh! Pruébalo, a ver. Yo creo que lo habrá hecho bien. Gracias, amigo. De verdad, de verdad. Es de limón, ¿no? Es de limón. ¿Está bueno? A ver. Oye, dice que está bueno, ¿eh? Tiene que probar. Resquito. Está muy bueno. Prueba acá. ¡Oh! Qué bueno, muchas gracias. Consome, mi hija, de la... Esto que la calda de camarón. Camarón. Huele desde aquí, ¿eh? Desde aquí me huele. Cuidado que quema, ¿eh? Quema. Está buena, no está mal. Está muy buena. Tiene un sabor. Pero ese era mío, ¿eh? Como un niño pequeño ahí. Está buena. Perdón. Está muy bueno. Sí. Está muy bueno. A ver, yo lo quiero probar. Está muy, muy bueno. Muy bueno. Bueno, ya nos han servido los dos mojitos, amigo. Y ahora Carmen se dispone a probar su mojito y su... Y el caldito, el consomé de camarón. A ver, mamá y hija. Norok. Norumana, Norok. Salud o provechito es Norok. Está súper bueno. Está súper bueno. Y el limón. Y el limón. Y está. Guau, está buenísimo. Hielo y agua normal. Pero la manta, le he tratado un poquito. Sí, le ha dado ahí sus vueltecitas a la menta para que suelte el juguito. No tiene nada que envidiarle a un mosquito con alcohol, ¿eh? Para nada. Está súper bueno. Muy bueno. Va, que me habéis antojado mucho probándolo. A ver. Me toca, me toca, me toca. Está muy bueno eso, ¿eh, cariño? Bueno. Ya aviso. Está buenísimo. Me encanta. Mijaila, ¿quieres un totopo? ¿Breit totopo? ¿Totopo? 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 Sí. Agarras un totopo. Agarras lo que tú quieras. Un poquito. Un poquito. ¿No pica? No lo sabemos. Esto es a la aventura, yo no sé. Lo probamos. No pica. Y eso es pico de gallo, creo. Mi familia, la primera vez que voy a probar el totopo. Se ha hecho mucho picante, ¿no? Mucha salsa, ¿no? Me ha engañado. No, no, es mucha. Yo he puesto poca. Me ha engañado. Yo no, amor, he dicho, he puesto mucha. Mira, mi hija, es un poquito. Un poquito. Ah, pero tú, solo para untar, no, probable. Pero es un poquito. La salsita siempre es un poco. ¿Totopo? ¿Sabes qué es? Una tortilla redonda cortada en cuatro. Ah, cortada en cuatro. Y ella está muy chico. ¿Por qué? Y ahí está el labor, ¿no? ¿Por qué? A la... Frito. Frito. Yo explicándole a mi suegra lo que es un totopo cuando yo, mi primera vez, confundía totopos con otra cosa. Que hay una canción y todo. Sí, exacto. No me acuerdo, pero... Es la canción Sam. Esta es la canción de los chilaquiles. Para que no olviden que se llaman chilaquiles. Estos no son totopos, no. Estos se llaman chilaquiles. No totopos son... Ah, mira, ya miren los tacos. Muchas gracias. Un placer. Nos tiene que explicar qué es cada cosa. Madre mía. Camano leparizado y camarón minareta. El otro, el camarón minareta. Gastón, jaima. Tengo que elevar una piedra para meter en la boca, que es la primera vez que comen... ¿Y te vienes? Si México te encanta tanto como a nosotros, ayúdanos suscribiéndote y compartiendo este vídeo para que todo el mundo se dé cuenta de sus increíbles lugares. Siento mucha envidia de que estéis a punto de probarlo vosotros y yo estoy aquí grabando, mucha, mucha envidia. Pulpo, tiburón, cangrejo, camarón. ¿Empezamos con camarón empanizado? Sí. ¿Sí? Sí. Adelante, Mijael. Siempre las salsas... Mira, enséñale cómo se hace con las salsas. Mira, hazlo así. Primero pruebas, siempre. ¿Así? Y hazlo así. ¿Y ahora prueba la otra? Oh, está muy buena. Mi madre lidiando. Muy bien. Yo también. Oh, le va a echar de las dos. Mírame, mami. Mírame. ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí está quedando bien. ¿Sí sabes, verdad? Sí sé, sí sé. Está la cara de miniatura, por si me ha dejado Sam todo el rato. Es porque aquí sacamos la foto, chat. Vi la oportunidad y la usé. ¿Te gustó? No habla, eh. No habla, eh. Esto es la hora de comer. No habla. Este aprendí que te da mi yerno. Yo tampoco. ¿Yo soy tu yerno? Yo no tengo palabras. Es la mínima. Es muy bueno. ¿Sí? ¿Te ha gustado mucho? Yo no he que probado. A ver, cariño, dale tú también tu bocadito. ¿Están buenos? Ya es de los mejores que he probado nunca. ¿Sí? ¿Sí? ¡Guau! Y con el aguacate. Hostia, eso es mucho decir. Aquí una que está atrás de la cámara. Ya. A ver. No tengo palabras. ¿Podemos pedir otro? No, me claro. No, no exageran, eh. No exageran nada. Es de los mejores tacos que he probado en mi vida. Eh, sí. Es muy buen taco. Madre mía. Madre mía, cariño. Me ha extrañado, eh. O sea, el primer bocado. El primer bocado ha sido como... Qué espectáculo de taco, ¿no? ¡Uuuh! Es bueno. Vale, van a agarrar el de pulpito. Esa salsa blanca es de lo mejor que he probado en mi vida. Es el toque perfecto para el taco. Miren, miren cómo lo cubren. Anda. Nos lo preparamos a la vez, eh. Mano a mano. Mira esto. El aguacate, el pulpo, la cebollita moradita, el tomate o lo que sea esto. La lechuga, las salsas. Lo tiene todo, papi. Sí, sí. No hablamos. No, no, nada. Es espectacular. Mi amor, tienes que probar. Es espectacular. Este es muy bueno. Nunca no he probado un taco tan bueno de marisco. Nunca. Claro, nunca has probado tacos tampoco, pero yo también. Yo he probado muchos y estos están... Mula coca. Viva México. Este es el mejor día de toda mi vida. A ver. Talsita. Está frío. Porque están todos tan buenos. No tiene sentido. El papá está hablando. El respetable público lucharán a dos de tres caídas sin límite del tiempo. Es la primera vez en mi vida que veo que celebran un cumpleaños con las máscaras de luchadores. Es difícil. ¿Quieres aprender más cosas mexicanas? ¿Qué significa echar un taco de ojo? ¿Un taco de ojo? Taco de ojo. Mirar algo que te gusta mucho. Por ejemplo... Me gusta esta chica, ¿eh? Esa chica me gusta y yo la he mirado mucho y me eché un buen taco de ojo con ella. Ah, qué palabra. Ten cuidado. Así me gusta, mami. Muy bien. Oye, oye. Ten cuidado. Ten cuidado. Dos, dos, tres. Espectacular. Mis favoritos son los de camarón. Sí, de los míos yo creo que también. Los de camarón, no sé, como que le ganan porque el saborcito del camarón es buenísimo. ¿Te ha gustado? En serio, de los mejores tacos que he probado en mi vida. Gracias, Dios, por dejarme vivir estos momentos con mi suegra y mi esposa. Soy el hombre más afortunado del mundo. Oh, mi mami me ha dicho, pruébalo, pruébalo. A ver. Y acá, para fumar, acá, que gusto hace. Mijael, explicándole lo perfumado que está. Y para fumar, y el gusto, y el sabor, tiene de todo. Gustoso es como que está muy sabroso. Los de camarón son la clave. Qué bueno. Espectacular. Están buenísimos. Bueno, le vamos a poner la lechuga que este hombre le quitó. Imagínense qué bueno está el taco que hasta con lechuga me gusta a tú. Y poquito a poco el consomé va cayendo, ¿eh? Miren, da con trocitos de gambita. Oh. Ahí está. Te ha tocado el premio. Oye, de los mejores restaurantitos de Maristón, Cancún, ¿eh? Desde luego, se han coronado. Por la decoración. Y me ha encantado, sí. Por los meseros, son súper amables y súper atentos. La comida muy buena y muy fresca. Y ya sabéis que si tenéis un cumpleaños y venís aquí, bueno, va a haber show asegurado. El señor del Vale Parking es de... es suscriptor. No tiene todo, la verdad. Elige. ¿Cangrejo o tiburón? ¿Tiburón la última? La última. Miren, miren, miren cómo se preparan sus tacos. Ojo, qué buen equipo que somos, ¿eh? A correr una maratón de tacos. Estos yo creo que van a ser diferentes, distintos. Tacos lechuga y todo, para que no me digáis cosas. Uf, es la primera vez que está. Está muy bueno. ¿Qué te parece, mami? Para que parte yo. El Cangrejo está muy bueno. ¿Cómo está de sabor? O sea, como... ¿Está con salsita o está...? La textura es muy, muy suave. Muy suave, se te deshace la boca. Y la salsa es espectacular. Lo único malo es la lechuga, pero es que yo odio la lechuga. ¿Tú quieres, mi amor, un trocito? Solo para probarlo, ¿vale? Solo para probarlo. Vale, este es el taquito cedido por Cris hasta que llegan mis taquitos. Vamos a probarlos. No me he cedido, no que le he metido dos buenos mordiscos, ¿eh? Está cocinado con una salsita de tomate. Es verdad. Es súper rica. Súper rica. Pero tiene algo dulce. ¿De verdad? Algo, un poquito. Algo dulce. Listo. Muy bueno, ¿eh? Mucho mejor de lo que me esperaba. Vale, familia, a ver. Con lo que voy a hacer ahora igual me mata medio YouTube. Pero es una broma, ¿vale? Es una broma, ¿vale? No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? No manches, Cris. La palabra me va a matar porque es mi suegra. Es broma. Lo que te he hecho, que no te debería de hacer porque eres mi suegra, se llama albur. Albur es un juego de palabras mexicano que significa otra cosa. Ten trapo, trapito, pito, cosas feas. Pero es como de broma. No, mentira, no me funen. En México hay juegos de palabras y albur. Son dos cosas diferentes y son divertidas. Entre amigos se hace. Entre amigos. Entonces tú tienes que agarrar chancla y me pegas chancla. Yo no tengo el taco. No tengo el chancla. ¿No? Mi madre tiene. ¡Oh! Mi madre tiene. Eso tuvo que doler. Sacando los trapitos. Yo no. Una, dos y... Tacos de tiburón en México. Está bueno. ¿A qué te sabe, mami? Nunca en mi vida no he visto. No me gusta. ¿Mi mamá sigue probándolo? ¿Es la primera vez? ¿A qué te sabe? Tienes que venir a probar. Por de esta carne, para que con carne picada. De cierto. A ver, ¿a qué me sabe a mí? Si me recuerda o no a Kiptele. Está muy bueno. Está salado un poco. Muy salado, ¿eh? Pero... Y la carne. Pero está muy bueno. La carne y la carne. Se deshace como en la boca la carne. Está saladito. No es como... No tengo el recuerdo de nada que pueda asociarlo. Muchas gracias. Vienen los refuerzos, familia. Eso. Buah, está muy rico, ¿eh? El taco de tiburón. Buah. Me gustó más el de tiburón que el de cangrecito. ¿Sí? ¿Más salado? Bueno, a mí, ale, ale. Lo saladito me gusta más. Ojo, madre hija. Y mano a mano, ¿eh? Mi Carmencita antojándosele todo. Pobrecita. La gamba empanizada. Es algo caído del cielo. Gracias, Dios mío. Y yo soy Tim. De la gamba se está completa. Chuparle la cabeza. Como si no hubiese un mañana. Quitarle la cabeza. Diablos, señorita. Vamos hablando de gambas, ¿vale? Yo también. O sea, le quitas la cabeza a la gamba. Y el que la deja luego aparte, ese, ese me cae muy mal, ¿eh? Me cae muy mal. O sea, yo te caigo mal. Sí. La cabeza te chupa, hombre. No la puedes tirar así como así. Es lo mejor de la gamba. Ahora, ahora ustedes tienen que ir a su taquería de marisco de confianza y pedirse unos tacos de marisco a nuestro honor. A nuestra salud. A nuestra salud. ¿Cómo habéis comido? De lujo, de lujo. Y nos han dicho que además es un restaurantito con mucha tradición, que llevan como 47 años aquí. Y no lo dudo, porque la comida estaba espectacular. ¿Qué tienen que hacer si les ha gustado el vídeo? Sí, me ha gustado todo. Vamos a darle un besito. A ver. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dale like, suscríbete y déjanos algo bonito por los comentarios. Dale un besito tú por aquí y yo por aquí. Vamos a Plaza La Isla, uno de los centros comerciales más lujosos de todo México. ¿Estás contenta, eh? Ole, 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 ole. Lo que más me llama la atención en este centro comercial es que está lleno de canales como si fuese esto Venecia.